Música 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 ¿Por qué dicen que hay una machine machine? ¿Por qué dicen que hay una machine machine? ¿Quién te dirá? El capítulo dice que es una lavadora pero no entiendo que por qué dice que es una lavadora ¿Qué es eso? 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 ¿No? ¿Puedes romperla? ¿No? ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo lo sacamos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no. 1, 2, 3. Vamos a romper la caja. Cuando Marta cuente 3... 1, 2, 3. Qué bonita! Qué bonita! Qué bonita! Qué bonita! Viva! Aquí! Vamos a lavar viva! Que cabe en la lavadora! La más pequeña! Viva! Say hello! Está viva! La más pequeñita de 3 años! Que cabe en la lavadora! Con los pequeños aquí! Qué bonita! Qué bonita la lavadora! Están ahí! Están ahí! Que ni se lo creen! Mirando, mirando, mirando! Jajaja! Como que los mismos han dicho en lavadora! Seguramente! ¡Viva! La vamos a lavar! Seguramente que los más chiquititos no tienen ni idea de lo que es una lavadora realmente! Será con el día a día que los viajeros tienen que lavar la ropita! Que se darán cuenta del alivio que es una lavadora! Hola! 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 A ver, a ver! So! I'm gonna... I want to record from the front! To see like the front! So, can someone bring me free? Uh, 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 uh! Vale! Esa es la lavadora! Qué bonita la lavadora! Qué bonita la lavadora! Qué bonita la lavadora! Qué bonita la lavadora! Qué bonita! Ahora lo que están diciendo es qué bonita! Ok! Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Aguante cuatro! ¡No puedo mirar! ¡No puedo mirar! ¡Puedo cogerlo! ¡Uy! ¡Water purifier! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 mira la cámara, mira la cámara y dice gracias 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 gracias